Imágenes de la armadura de Iron Man en medio de la calle, Seckmar Fallen en los Oscars y cartel de amanecer parte 2. Bienvenidos a J-Lvisión. Imágenes del rodaje de Iron Man 3. La armadura la podemos ver en medio de la calle y también podemos ver la armadura de War Machine, que tiene un nuevo modelo que se parece bastante al traje del Capitán América. Está claro que la fase 2 de la Marvel pretende ser muy distinta en su tono al de la 1. Seckmar Fallen ha sido elegido este año para presentar la gala de los Oscars. El creador de Padre de Familia América, Dante Cleaver & Shaw y Ted, director guionista y actor, tendrá que hacer frente a esta gala. Me pregunto si sus amigos animados harán acto de presencia. Yo que apuesto que así no me perderéis esta gala. Nuevo cartel de la saga Crepúsculo de Amanecer Parte 2, que será la última de la saga. Os dejo también el trailer por si queréis echarle un vistazo. Para más noticias de cine suscríbete a mi canal y volveré.